Venía a pedirte perdón por la llamada que te hice. ¿Ya te ocupaste? No era mi intención. No tenía a quién llamar. No tenía con quién hablar. Sé que no he debido hacerlo, Leonidas. Yo no tengo derecho a meterme en tu vida. A perturbarte. Yo siempre me estoy equivocando. Siempre siéndolo todo mal, ¿no es verdad? No. No, no digas eso. Leonidas, es que... Es que yo pienso en ti. Desde aquella vez yo sigo pensando en ti. Ven. Me siento mal. Me siento muy mal. Entonces, ya somos dos. Mi vida, yo... Yo me siento sola, yo. Yo quiero que... Que tú me perdones. Que por favor olvides lo que te hice. Que olvides lo que pasó entre los dos. Yo necesito verte, Leonidas. Yo necesito hablar contigo. Yo necesito que me perdones. Yo te necesito, Leonidas. Tú eres lo más bonito. Tú eres lo único. Lo único verdadero que a mí me ha pasado en la vida. Tú eres lo mejor, Leonidas. Estar yo. No. No, no, Leonidas. No me digas nada. Por favor, no me apartes de tu vida, Leonidas. Yo quiero que tú me perdones. Yo necesito que tú vuelvas a creer en mí. Están... Están llamando la puerta. No te vayas. Yo quiero hablar contigo. Yo necesito hablar contigo. No. Leonidas, mira. Tiene por qué. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí?